Interpretando piezas como esta, la Asociación Musical Manuel Amador... ...ofreció en la Parroquia de la Encarnación... ...un concierto de marchas procesionales. El objetivo era agradecer a todos los que habían colaborado... ...en el mantenimiento del templo. Precisamente eso es lo que hemos tratado esta tarde... ...realzar la labor del Ayuntamiento para con nosotros... ...las hermandades y bueno, y el pueblo en general... ...porque esto lo estamos manteniendo a base de rifas y de loterías... ...y bueno, pues vamos saliendo gracias a eso. Pues se han seleccionado unas cinco marchas... ...pues de diversos estilos... ...tanto de Cristo como de Vírgenes... ...pues que una selección de marchas de toda Andalucía, digamos. El Consejo Parroquial quiso agradecer a la Asociación Musical Manuel Amador... ...su colaboración en este acto... ...y por ello entregaron a su director esta placa de recuerdo. Al final, se celebró una misa... ...en la que participaron todos los grupos de la parroquia.